Cuando nació, pregunto, la partera le dijo ¿Cómo le van a poner? Por apellido, él será Guzmán Loeda Y se llamará Joaquín, de niño vendió naranjas allá por la sierra Nomás pa' poder comer, nunca se avergüenza de eso Al contrario lo dice, que fue un orgullo pa' él Pa' los que no saben quién es Guzmán Loeda Con gusto le voy a hablar, apoyado por el mayo, por Nacho y Juanito Y amigos que anden por ahí, él forma parte del cartel más fuerte que existe Y ese puro Juliakán, trae la camisa bien puesta, orgulloso lo dice Y yo soy el Chapo Guzmán Mis hijos son mi alegría, también mi tristeza Edgar, te voy a extrañar, fuiste de mi gran confianza, mi mano derecha Fuiste un chapito Guzmán, Iván Achivado, estoy de veras orgulloso De que tú seas un Guzmán, también a tu hermano Alfredo Sabien que los quiero, Dios me los ha de cuidar Aunque no soy tan grandote, más bien soy chapito Muy pocos me han de llegar Soy bravo y yo por herencia también soy amigo Así somos los Guzmán, un saludo pa' mi gente de Badiraguato Y también de Culiacán, Rancho Jesús María Yo nunca te olvido, conmigo me ha de llegar